Pero nosotros tenemos otro audio donde directamente habla con nuestro productor, con Oliver, y le dice todo lo que le cayó mal de las conversaciones que tuvimos, pero bueno, específicamente de lo que en algún momento dije yo, que vamos a escucharlo. Me molestó que se haya reído cuando dijeron que yo trabajaba en la Municipalidad de Tigre y que me fui a la Municipalidad de San Martín, que ni siquiera yo trabajé en la Municipalidad de San Martín, yo trabajé en la Municipalidad de Tigre. Y me molestó que se haya reído ninguno, como que ahí me fui a la Municipalidad, a Europa, como que dejé todo, bueno chicos, o sea, no delirés, porque no sabés lo que pasó, cómo fueron las cosas, y si no te tocó irte a vivir afuera y dejar todo por alguien, no reírse. Porque yo creo que para opinar tenés que pasar la misma situación. Y no sé ni quién es ella, ni tampoco sabía quién era Gocipiame, mi cara está diciendo que es Poch y yo no la conocía, así que si le decía Gocipiame era porque yo veía cómo me escribía en el vivo, sin conocerla, sin saber el nombre, sin saber nada. Y la verdad me molestó mucho que Yuyito, Yoyito, no sé ni cómo se llama, que haya dicho, tipo, bueno, se rió como diciendo, tampoco es que dejó un re trabajo como para irse a Europa. Me ha molestado, así que prefiero no salir. Pero bueno, nada, me ha molestado eso, va siendo mujer, no sé ni quién es, yo no conozco, no miro el programa. Pero bueno, nada, te agradezco mucho por escribirme, y nada, es un programa al que no quiero salir. Así que nada, te agradezco mucho y nada, que voy. Me ha molestado. Jessy, no, vení, Jessy, vení, Jessy. De ninguna. No, que venga, que venga. No, no me importa, no me importa. Son cosas que se dicen, no tiene por qué conocerme. A ver, voy a ir por partes. Yo sí dejé cosas en su momento. Jessy dice, nunca le pasó, nunca hizo. Sí, yo les recuerdo a todos, Jessy, ¿no? Porque es de otra generación y no tiene por qué saberlo. Yo sí dejé mi trabajo en Argentina, en la época de Guillermo de Coppola con Maradona, y nos fuimos a Barcelona, y después nos fuimos a Italia, y después nos quedamos en Nápoles, y yo no trabajaba en ese momento, o sea, dejé mi trabajo. Bueno, después cuando se generó el conflicto con Gis, o sea, unos años después tuvimos la nena, y yo qué sé, y yo qué sé no, la nena, y yo volví a mi trabajo, digamos, volví, retomé mi carrera. O sea que en algún punto entiendo lo que es irte de tu país. Yo dejé un trabajo de la tele, mi carrera en ese momento, que había comenzado hacía, no sé, 3, 4 años, no tanto, y después volví y retomé. Tuve la nena y retomé, y hasta el día de hoy que estoy acá, gracias a Dios, que me encanta estar con ustedes acá en Empezar el Día, toda una carrera de 40 años. A ver, les quiero decir algo, y decirte algo, Jessy, yo antes de entrar a la televisión, antes de entrar a la televisión en el año 83, 10 años, desde los 13 hasta los 23 años, trabajé en montones de lados. No trabajé en la municipalidad de Tigre, a la cual respeto, dijimos San Martín era Tigre. Yo, porque en un momento me vino la escena del cambio, digo, porque yo lo viví, es hermoso también, cuando vos tenés la oportunidad de irte con tu amor, porque cuando vos te fuiste era tu amor, a Europa, a vivir su trabajo, sus luces, su esplendor. Es hermoso, a eso me refería. Yo decía, che, pero tampoco es que se fue a la tumba, fue a vivir una cosa maravillosa. Después no funcionó, no funcionó. Lo nuestro, que yo te cuento con Guille Coppola, en un momento no funcionó, y bueno, es el bajón, todo lo que vos estás viviendo, no llegó a estos términos, bajo ningún punto de vista mi ruptura con Guillermo, pero bueno, no es que vos te separás y estás contenta de la vida. Quiero decir algo, antes de entrar a la televisión, te cuento todo lo que hice. Yo fui, limpié vidrieras, no vidrieras, estanterías, depósitos de negocios, empecé a trabajar en una perfumería, vendí repuestos de auto en la calle, en talleres mecánicos, trabajé en zapaterías, trabajé en casas de ropa, trabajé en oficina, trabajé en empresas de seguridad e higiene, fui recepcionista, fui secretaria, qué sé yo, fui promotora, 10 años trabajando, o sea, sé también lo que es un trabajo mal dicho, reconozco, entre comillas, común, no hay trabajos comunes, las vidas de nosotros no son, son importantes en nuestras vidas, hagamos lo que hagamos. Pero bueno, a ver, Jessy, entendé que en la escena de esta que vos contás, a mí me dio como algo lindo, me voy de una vida tradicional, común, que podemos tener cualquiera, a una vida esplendorosa, con tu amor a Europa, me dio toda esa fantasía. Si te ofendí, te pido absolutamente todas las disculpas, a vidas y por haber, y obviamente que te invito a que nos veas y que vengas, y te lo digo con todo cariño e insisto, si te ofendí, perdón, perdón, perdón. Igual, Yushito, a ver, yo entendí lo que quisiste decir ayer, a mí me pasó también que yo trabajaba asistente diseñadora cuando tenía 22 años y de repente me fui a acompañar al papá de mis hijas a vivir a Perú, a Japón y a Francia, es re lindo viajar, es lindo conocer, obvio tienes un lado B, que por ahí estás más sola, tenés que dejar tu trabajo, pero es algo lindo, o sea, tampoco que estás dejando algo por irte, no sé, a algo peor. Claro. Digo, eso quisimos decir. Exacto, eso, exactamente. ¿Qué opinás, Papu? No, que es difícil, es difícil porque es uno de los motivos por los cuales las relaciones de los deportistas no duran, los viajes, que uno se tiene que ir, que una de las partes tiene que dejar todo para apostar a una relación que, bueno, en este caso no funcionó. Bueno, y cuántas mujeres, perdón, cuántas mujeres eligieron no irse, por ejemplo, Maric Zavalli lo dijo muchas veces, Zaira Nara, hubo muchas mujeres que eligieron tipo, no, bueno, si yo tengo que dejar mi carrera, mis estudios o lo que sea, prefiero quedarme acá y vos viajá tranquilo, por eso te digo, no es que te meten un arma en la cabeza y te obligan a irte y estás secuestrada en otro país, es una cuestión de elección, eso quisimos decir, estabas en tu trabajo y la verdad que irte con un futbolista a conocer otros países que por ahí no están en otro contexto. Y aparte con tu amor, te vas con tu amor, no es que te vas sola, ¿viste? Bueno, te esperamos, Jessy, cuando quieras y te mandamos un beso enorme y bueno, hasta acá llegó el tema con Jessy, digamos, ¿no? Así que bueno, si querés venir, ya estás más que invitada. Bueno, ahora sí.